¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Bienvenidos a un nuevo video Dirán, ¿por qué hay dos Dafne? Nada más hay una hermana Hay dos ¿Por qué Melissa tiene peluca? ¿Acaso se quedó pelona? Sí Es que mi papá no se le da Así es Me quise poner peluca porque hoy es un día muy especial Hoy vamos a hacerle la revancha a mi papá Ya saben que mi papá nos hizo la broma De que estaba engañando a mi mamá Y que tenía otra familia que nos iba a dejar Y todo eso, nos la vamos a cobrar Pero esta broma sí va a estar pesada, papá ¿Eh? ¿Lo estás viendo, papá? Y va a ser realidad Entonces, vamos a ir a tatuarnos Tatuarnos Mi papá, les voy a comentar Mi hermana Nani, mi papá le decía Hasta que te cases y te vayas de esta casa Te vas a poder tatuar Entonces mi hermana Nani se tatuó hasta que se casó y se fue Mi papá no le gustan los tatuajes Es que, más que nada, dice que porque nos tatuamos A ver, seremos solas No Si nos tatuamos o robamos algún trabajo Puede que no nos contraten por eso o así Pero papá, somos tiktokers Bueno, animamos a mi hermana Nani, a mi mamá Daphne y yo a tatuarnos todas juntas Yo, yo me voy a tatuar Nos vamos a poner algo simbólico Y también nos vamos a poner algo que nos guste Sí, yo me voy a tatuar como 20 cosas Pero chiquitas Entonces, pues, nos van a acompañar a tatuarnos Y después a ver la expresión de mi papá Cuando nos vea con los tatuajes Espero que no nos diga nada Y espero que no nos duela Según dicen que duele más una depilación Y nosotras ya hemos tenido depilación Daphne soporta el dolor mucho O sea, es muy buena para eso En cambio yo No, yo lloro por todo Ya nos andamos rajando Sí, mi mamá y yo ya nos andamos rajando Pero bueno, lo vamos a hacer por ustedes, ¿ok? Vamos a contarles qué tatuajes queremos Mira, pues el primero por el que se hizo todo esto Es que todas nosotras Nani, saluda Nani Mi mamá, saluda a Betty Nos queremos hacer un tatuaje en conjunto O sea, que cada quien se tatúe algo Y mi mamá se va a tatuar el de todas Mi mamá se va a tatuar la luna, la estrella y el sol Entonces mi mamá siempre ha dicho que yo soy la estrella Porque yo brillo siempre A mí me encanta la luna Yo soy para mi casa de lo sensual Porque a mí se apagaba No, yo amo la luna Se despierta en la noche Exacto, amo la noche Mi hermana Nani es el sol Porque soy la que ilumina las mañanas de mi mamá Era el único que quedaba Era la gemela de Luis Miguel Entonces... No, la verdad yo digo Era el único que quedaba Síganme, síganme No la sigan Voltea Síganme en mi canal de los Molina ¿Vieron cómo trató de dirigir a la cámara? Pero yo soy el más rápido y yo la dirijo Va a ser eso ¿Dónde los vamos a poner? Yo quería ponérmelo en otro lado Porque yo siempre he dicho Que el primer tatuaje que me quisiera poner Pues quería que fuera una luna Porque yo soy muy fanática de la luna Pero mi mamá hizo esto Y todas en un lugar Y yo no Yo la luna me la quiero poner en otro lugar De hecho mi mamá nos obligó Que quiere que nos tatuemos en el mismo lugar En el mismo lugar En la cuca Entonces mi mamá decidió tatuarnos en las nalgas Pero como mi hermana Nani Y mi hermana Dane no tienen Pues... Quisiera mi reina Te voy a quitar la mugre peluca Maldita pelona Al rato les enseño cómo me veo pelona El tatuaje se lo quieren poner aquí En la muñeca Enséñales hermana porque yo no puedo Ay, perdón Qué grosera Aquí En la derecha ¿En qué? En la derecha Aquí Es que no sé cuál es la derecha y la izquierda Se los juro Y yo también me quiero tatuar otras cosas Vean En la clavícula me quiero tatuar una mariposa En el dedo me quiero tatuar un corazón Porque como dice la canción de Ariana Grande Y yo tatuaje Y hasta ahí No, 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 no No, 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 no No, me voy a tatuar aquí Abajito en el brazo Kylo y Bambi Pero en coreano No, no, no Nada más eso Nada más eso Te va a engañar Yo me voy a tatuar pues la estrella Aquí Me voy a tatuar Mi abuelita Le dio un beso Aquí Ayer le hice que se pusiera labial No tiene dientes Entonces batallamos Muy lindo el beso Miren Y me lo voy a tatuar Aquí Me voy a tatuar unas alitas Ven Melisa Se va a tatuar tres cosas Déjame también tatuarme cuatro cosas No, no Tengo tres cosas ¿Y qué? Y unas alitas aquí Por mi abuelito Chuy Que está en el cielo Yo no me voy a tatuar Los que saben En la espalda Tengo los nombres de mis hijos En árabe En realidad dice En la espalda me la pelas Me la pelas Pero yo digo eso No, y falta el de Amanda Entonces me lo voy a poner Y pues yo soy el sol Me voy a poner aquí el sol ¿Tu mamá? Solo, la luna y la estrella Y aquí me voy a poner a tres palomitas Me voy a poner tres palomitas Que son cada uno de mis niños Entonces cuando tengas más nietos Te vas a tatuar más palomitas Por eso son palomitas chicas ¿Y si te doy 20 nietos? Me los pondré ahí Ok, ¿escuchaste, hermana? Te está cayendo el pelo, hermana Sí, es que sí Es que estrés El estrés Ahora sí vamos Al tatuarnos El chavo tardó en llegar No pasa nada Eso nos dio menos valor Ay, Diosito santo Ay, Diosito En serio, soy bien llorona Soy bien llorona Entonces a ver qué pasa Le dijimos a Nani Sí, niños Y miren Miren Se trajo Juanito Van a empezar a tatuar Primero a mi mamá ¿Cómo te sientes? Estoy muy nerviosa Están empezando a imprimir Los diseños que queremos Y pues van a empezar ya Con mi mamá Que son las palomitas La luna, el sol Y la estrella Y por ejemplo Si me está haciendo el tatuaje Y estornudo Y se mueve todo ¿Qué sería? No sé si me hubieras 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 Bueno, voy a gritar Mantequilla Te voy a estornudar Mantequilla Nani, dame la mano Eres marrano Dame la otra Eres pelota Dame las dos Eres tanto close Beso de cámara Y ahí están los tatuajes Mira, si mi mamá no le duele Menos a nosotras Sigue el siguiente tatuaje Que son las palomitas Que es simulación de sus nietos Y ahí sigue mi madre Con el tatuaje Mi madre ya está tatuada Tres palomitas Es hora de tocarlo O sea, que ahora no lo toquen Una es Ivana Otra es Amanda Y otra es Juanito Próximamente los míos Ahora sigue mi hermana ¿Qué le van a tatuar? El sol ¿Y qué más, hermana? El sol Y atrás el nombre de Amanda Ya terminaron con Nani Y ven manchado rosa Ahora sigue el de la espalda Y mi hermana ya se acostó Para que ya empiece el próximo tatuaje Sigue mi hermana Ya terminaron ¿Ves cómo se sintió? Todo bien Sigue las alas El que se hace en el dedo ¿Qué tal, hermana? En la escala de dolor Este un 1 Y este un 4 La más tatuada Ahora sigue el beso de mi abuelita Le van a poner el beso Para después hacérselo Alas Si estás viendo esto Nadie está manoseando Qué maria ¿Sabes qué sería mejor? Mi cara Pero Le tienes miedo a mi espiritual No es sangre Es tinta roja Sí, no creen que es sangre Lo estoy haciendo del color rojo A mí me encantan los tatuajes rojos Creo que me voy a hacer más tatuajes rojos que negros Yo aquí voy a poner mis tatuajes Siempre veo al final Así es, las feas al final Entonces, otra vez tú Sigue mi hermana Daphne Tase rojo Es una mariposa chiquita Porque yo soy fan de Jenny Rivera Empezamos con la luna A ver si aguanta Según yo si aguanta Es la más aguantadora ¿Quién sabe, hermana? Ahí se va a poner la luna Y va a empezar Daphne El primer tatuaje A los 16 años Ya le terminaron la luna a Daphne Quiero que la vean La más tatuada del condado Ahora sigue el corazón Nos comenta Osvaldo Que ese sí duele Así que veamos ¿Qué sientes? Nada La torre Bien valiente mi hermana Ya le acabaron A ver, enseñalo Qué bonito Muy bien Ahora sigue la mariposa El último Lo va a hacer más por dentro Para que se haga más pequeño Sí, y mira Es como que delgado Y luego de aquí está más como Ya va a empezar Veamos si le duele ¿No le han dolido los dos? ¿Qué se ha hecho? A lo mejor esta es la tercera Es la vencida ¿Por qué mariposa, hermana? Por que yo era mariposa de barrio ¿Por qué hablas así? Algo mal Ya acabó Pobrecito Después de 20 tatuajes ¿Te dolió, hermana? Sí Papá, te tenemos una sorpresa Que te va a encantar ¿Ok? Pero primero dinos Que nos amas ¿Nos amas? Bueno Algo es algo Pero papá, mira Ya te cortaste Mira Mira Mira, mi mamá Se hizo en el culo ¿Qué opinas? No, no me gustan A mí Ni modo Ni modo Ya no se quitan Ni modo Ahorita se la voy a quitar Con jabón a todos Sí, cómo no Estás loco Y te vamos a hacer una No, no, no Te vamos a hacer uno a ti Te vamos a poner Todos nuestros nombres En la pelona Que al cabo cabe En el pezón Te vamos a poner Díganle Esto es porque Nos hiciste la broma Del celular No Que tenías otra amante Y me rompió mi celular Sí, es una venganza Pónelo En realidad mi papá No se enojó tanto Entonces eso está bien Solo está serio No le gusta Sí, pero bueno No pasa nada, hombre Ya se hizo Ya qué podemos hacer Pero si quieren más bromas Que le hagamos una broma A alguien más Díganos Nosotras encantada Broma que salió de nivel Porque tiene un tatuaje Pero estuvo chido No dolió, no dolió Lo podría volver a hacer Yo también Un millón de veces No me dolió nada Síganos en nuestras redes sociales Estoy como OdalisJM en Instagram Yo como DaphneJM en Instagram Vayan a seguirnos a Facebook Vamos a estar subiendo también Los videos de YouTube ahí Estamos como HermanasJM en Facebook Exacto Y en TikTok Odalis y en Daphne Sí como en Instagram ¡Los amamos! ¡Bye!